Continuamos con los temas, Malú tiene más preguntas, esto es de Relaciones Internacionales. Sí señor, Relaciones Internacionales, y démosle rápidamente una mirada a los vecinos, específicamente Venezuela. ¿Ustedes mantendrían lo que se ha catalogado como la neutralidad cómplice de los países latinoamericanos frente a la situación interna que vive Venezuela? Colombia y Venezuela somos dos países hermanos, dos mil quinientos kilómetros de frontera compartimos. Como presidente, no tendré un silencio cómplice frente a Venezuela, si no se respeta los valores y los principios democráticos, que es la base de cualquier sociedad. Tampoco aceptaré que el terrorismo siga tranquilo en Venezuela y no ocurra nada ni se le exija nada al gobierno. Y hay que entender la crisis de Venezuela... Doctor, si usted tiene que hacer una réplica, la hace utilizando el derecho de... Estoy hablando de Venezuela que no albergue el terrorismo. Si no tengo que consumir su tiempo... Estoy diciendo que le exigiría a Venezuela que no albergue el terrorismo. Muchas gracias. Ahora sí lo invito. Si quiere hacer una réplica, por favor, utilícela para que sea un juego igual para todos. Y mantendré... Me cortó el tiempo. ¿Quiere hacer una réplica? Y mantendré... Y mantendré una política muy activa para diversificar la economía en la frontera. Doctor Zulaga, ¿quisiera hacer una réplica? No, yo no estoy hablando de réplica. Estoy hablando de lo que le exigiría a Venezuela. Le pregunto, ¿quiere hacer una réplica en este momento? No. Yo los invito a que continuemos... Pero una pregunta, si usted interrumpe la respuesta, ¿cómo hacemos? Vamos a hacer una breve pausa en este gran debate presidencial de Noticias Caracol y ya regresamos. Muchas gracias por acompañarnos. Continuamos en este... El gran debate presidencial Colombia Decide 2014. En la anterior ronda, y ha habido algún tipo de confusión con las réplicas, quité algunos segundos de la doctora Marta Lucía y del doctor Oscar Iván Zuluaga. De la doctora Marta Lucía fue de seguridad, ¿verdad? ¿Seguridad? ¿O de relaciones internacionales? Pues... ¿Relaciones internacionales? Sí, tal vez. Bien. Adelante, tiene 30 segundos. Pues yo estaba diciendo que no estoy de acuerdo con que en el actual gobierno se esté participando en un diálogo que lo único que ha hecho es bajar el ruido internacional sobre la matanza de estudiantes en Venezuela. Colombia debería volver otra vez al mecanismo multilateral, la OEA. Pedir que se aplique la Carta Democrática. Esto no implica injerencia en un asunto ajeno. Es que allá hay 3 millones de colombianos. Me preocupan esos colombianos. Pero para Colombia, la ruptura democrática en Venezuela sí es un problema. Y hay que tener ese cuidado. Doctor Oscar Iván Zuluaga, le quité 20 segundos. Vamos a darle 30 sobre el tema de Venezuela. Adelante. Venía diciendo que como presidente no guardaré un silencio cómplice frente a la ausencia de democracia en Venezuela. No permitiré que Venezuela siga albergando terroristas de las FARC. Y voy ante la crisis económica de Venezuela a impulsar una amplia política de diversificación en la frontera como medio de diversificar la economía y generar verdadero empleo e inversión.